El SNI, el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, ahora resulta que solamente te va a permitir ingresar si estás en una institución pública. Para los que están en una institución privada va a ser más difícil a menos que esa institución tenga un convenio con CONACYT. Y eso me parece un problema enorme, porque las personas, los investigadores, no solamente dependen del estímulo, sino también del reconocimiento del SNI, que ahora ya no te lo van a dar a menos que estés en una institución pública. Y es que formar parte del SNI es importante si estás concursando por alguna plaza de tiempo completo o cualquier tipo de posición en una universidad.